Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack Y nos encontramos en una nueva carrera de GTA Junto Al severisimo Esparta Y el inutilisimo El inutilisimo No, no Enferno Pero porque no se ha movido el resto El inutilisimo El inutilisimo Bueno es una carrera pero de las que a mi me gustan Que hay que ir despacito y haciendo las cosas bien Que las puertas suben y bajan que se mueven Que son levadizas Ah que hay puertas Me estaba liando Oye pero hasta donde vas a llegar Ryo McQueen Madre mía Los controlo voy hacia adelante Y ya no se como llegara A mi esto me patina mucho eh Soy el mejor jugador de GTA V Te voy a mostrar Joaquin Que bueno que eres Que tal estas Hola Hola Raptor Que tal vamos a abrazarnos No se He tenido un sueño de esos que sientes como que te vas a caer Justo yo tomo uno de esos sueños a Jedi Jajaja Jajaja Bueno bueno nos vemos despues Hasta la proxima Jajajaja Oye Esparta donde esta? Estoy detras tuyo perra Espartaa Uliéndote la cola Adiós Se fue Se ha ido Esparta no eres muy bueno en estas carreras Soy un hombre de línea Cuidado si te mete el neumático donde no debe Cuidado Cuidado Esparta no eres un problema Esperadme Que estoy aprendido a conducir desgraciados Que soy manquito Ractor te dejo ahí parando el paso Voy hacia adelante Que ahí adelante esta fácil la cosa o esta muy dificil Que haces Raptor? Me cago en tu primo la coja Raptor que hacéis? Avante y deja avancar Estrategia de victoria sabes Han apostado por mi bro me voy a hacer rico Pues que esto es mas dificil de lo que parece eh No se me canteras tan malo todo es mas dificil de lo que parece Oye tu calla que te has adelantado justo al final Porque te hemos esperado Pero porque os dejo ventaja Dos Ahora No os digáis A ver a ver ahi voy ahi voy ahi voy Esta es la buena esta es la buena Buenarda Lo tienes Buenarda Si Que control de frenazo no Si He sufrido Que pedo Oye pero que había Había su invisible ahí atrás Que es esto? Mira como vuelo Estoy levitando soy Jesucristo Que habéis hecho? Que pedo? Y ahora que hacemos? Ahora tienes que seguir volando Sigue mis pasos Por que volamos? Ay 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 que miedo No eres consciente que bastaba conseguir recto Que no tenias que hacer giro raro Ah no? Mira rato 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 Nooo No es justo tu has tenido tiempo para saber Que había aquí recto Necesito una ayudita un golpe Nooo Me cago en tu Bueno he hecho checkpoint Ostras Y por que nadie me levanta? Hasta la próxima Hasta la próxima Tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan Va a aparecer aquí Que a mi nadie me ayuda perras? Estoy aquí Hombre que tal esparta? Que? 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 Hasta la pro Hasta la próxima Nooo Me cago en Eso no tenia que ser asi Trevendo imbeciles Es que has aparecido parpadeando Es justo Hay que ser malardo Si la verdad Ahí ha sido fallo Hay que ser malardo Para que te este ganando raptor Madre mia Pero y estos giros Y estas Estas curvas El esparta se ha caido El esparta se ha caido Os dejo ventaja Es mi victoria Yo que tu no dejaba mucha ventaja eh Yo creo que si que voy a dejar mucha ventaja No te confies No te confies sucia Creo que no es suficiente ventaja Ay por aquí Esparta me cago en ti Jajajaja Esta empujando la espanta Venga hay vamos vamos He tirado raptor He tirado raptor Vente 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 Has tirado raptor Hay que escaar detrás al inútil Vale lo así Le dejamos atras Lo dejamos atras Tú por aqui por donde Hay que ir ? Por aqui por el borde Te recomiendo seguir al mejor jugador De este resultado De estas personas Bance don Tres Ay mía Before No te riaaas Ay Ay merch Espera tengo un plan Tengo un plan Se como igual ¿Dónde estás? Ya casi llego ¡Está explotando! ¡Chempo en la perra! Ahí estoy llegando Recorre, recorre, recorre Sin pena haber fallado La venganza no se... La venganza se sirve fría, Raptor Se sirve fría Lo que puse fue una mina de proximidad Que hayas caído en la mina de proximidad es otra cosa Como si pudiese caer en otro lugar Tranquilo Mike, acércate, tengo una sorpresa Acércate No se si quiero más sorpresas Te va a gustar Acércate que te va a gustar Te va a gustar la sorpresa Ahí estoy, ya estoy ¿Qué pasa? Ven para acá Tenéis que pasar Vale Pero pasad inútiles Mike tarda 3 años Que estoy ocupado, estoy concentrándome Deja de dispararme Deja de dispararme Que de eso me iba a encargar yo, desgraciado No me quites el trabajo Encárgate, encárgate Déjalo pasar, déjalo pasar Pasad, pasad Pasad, pasad juntos Venga, pasad ¿Pero qué haces? ¿A mí por qué? Y me lleva a los dos ¿Ves de qué te sirve la venganza? Estás tonto, estás muy inmenso Yo me he choqué No me des, no me des Ahí viene Ahora empújame, empújame fuerte ¿Dónde estás, Esparta? Ostras ¡Hombre, Minecraft! Tío, está complicado esto, está complicado ¡Hombre, Minecraft! ¿Qué pedo con esto? ¿Sabes que sí lo has hecho? ¡Ajá! ¡Que cicojola! Pero no veis que no le vamos a apostar Que nos estamos pegando ¡Adiós! Eh, que no nos estamos pegando Estamos, estamos, estamos con educación Gentiles, gentiles Así somos, así somos Somos gente gentil y educada Pero pega a la garganta que se nos va Si quieres te dejo pasar A ver, por aquí Vamos, Inutil, hace prisa Váyate, malo Malo, malardo, tú Que nos estáis volando ¿Pero cómo corres tanto? ¡Corre! ¡No! No, no, gentil, gentil, gentil Pilla el champo y pilla el champo Soy gentil, pero gentil hacia adelante, no hacia atrás ¡No llego! ¡Ay, que me empuje! ¡Ale, que gentil! ¡Venga, gira, inútil! ¡Estoy girando! Se va a caer, se va a caer solo ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Se me cae encima! ¿Qué es esto? ¿En serio se te ha caído encima? ¡Se me ha caído encima! Pero agarraba, aquí estoy ¡Ostras! Eso me da una idea Me recuerda cuando se me cayó la madre de Mike encima ¿Qué haces? ¡Hombre! ¡Uy! ¡No, tío! Me quería caer encima de ti ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Bronas! 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 ¡Y Mike se pone en cabeza! ¡Voy primero! ¡Primero otra vez! ¡Así lo hago yo! ¿Por qué le damos ventaja de lo malo que es? ¿Qué me vais a dar ventaja? Si así soy Es como jugar con un niño, ¿sabes? Tienes que darle ventaja No, no, no Eso es mentira y lo sabes Mira, mira, mira Intenta alcanzarme si puedes Vale, vale No lo intentes ¿Lo intento o no lo intento? ¡No! ¡Uy! Inténtalo Vale, vale, vale Acepto el reto Inténtalo ¿Dónde estás? ¿Dónde están vuestros? ¡Aaaah! A ti te lo voy a decir ¿Dónde está ese hombre? ¡Uuuuh! ¡Estoy de último otra vez! ¡Que he encontrado mi especialidad! ¡Ahora sé que nací para hacer tubos de la muerte! ¡Que pepe! ¡Son complicadardos! ¿Cómo no se ha caído? ¡Si, si, si! ¡No lo sé! ¡Pero me lo he pasado primero! ¡Y eso que había molinos! ¡Que son mi nueva especialidad! ¡Giro la muerte por aquí! Bueno, yo os he tomado yo una ventaja que flipas, ¿eh? Te estoy viendo Te estoy viendo Pues yo a ti no Te sigo el trasero Mira, yo ni... Ni... No... Me mientes ¡Pero no! ¿Estás seguro? No me estarás poniendo C4s en el camino ¡Ostras! Yo nunca haría algo así Pero gracias por la idea Yo tengo una buena visión ¡Pero deja de dispararme! ¡Uy! Perdón Como te vea te voy a meter un palancazo Acá hay el coche Como te vea te voy a meter un palancazo Que te vas a arrepentir No me ves, no me ves, no me ves, no me ves Hazte caso que no me ves Hazte caso que no me ves Hazte caso que no me ves ¿Qué? ¿Que me está poniendo? ¡RAPTOR! Hazte la próxima Mi momento ha llegado ¡WUHUHUHU! Raptor, ve hacia adelante Tienes una sorpresita esperándote Tienes una sorpresita esperándote Pero si este te da tramposa ¿Quieres dejar de spamearme C4s pesao? Solo he tirado uno ¡No! Un momento ¡No! Me encanta ¡No! ¡Yo si que no! ¡Que asco! ¡Que perra salvaje! ¡Ahora sí! ¿No puedo explotar esa cosa? Una vez muerto ya no Bueno, yo voy a avanzar mejor ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que se complica ahora mucho! No se que estoy esperando ahí Ahora que no son tu especialidad Ya no te gusta, eh Ya no te gusta perra ¡Hombre! ¡Esparta! ¿Qué tal? Espera que no paso, no paso, no paso Es más complicado pasándote ¡Hola Mike! ¡No, no, no, no! ¡Que perro! ¡Que perro! ¡Yo que iba a saber que no te habías pasado! Mira pues este tiro un C4 ¿Dónde estás? ¿A quién le tiras un C4? A ti si nos hemos caído juntos Tío, pues Esparta ¿Cómo ibas a ver? Mira, yo no me caigo con y no tienes como tú ¡Deja! ¿Cómo ibas a ver? Ah, que está aquí Raptor Madre mía Raptor deja de pasar ¡Pipi! ¡Quítate de mí! ¡Pipi! 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 Ahí esta ahí está ¡Ay no! ¡Marcha atrás! ¡Gentil! ¡Te des prisa! ¡Gentil he dicho! narrative Que 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 Es desgraciada que vas a matar No marcha atrás Ya casi lo tengo Marcha atrás Pues te exploto Dios no para de matarme El tramposo Es que esta complicado Vamos a empezar a fusionar Que es que estaba parpadeando Te voy a fusionar con el suelo No 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 Raptor malo Como no te lo pases en esta te fusiono con el suelo Me lo paso Tengo un rato Me cago en tu coche Yo no me lo paso no entro No entro Es que estas gordito hay que hacer dieta Tu estas super ajustado esto Oh Entré por dios Estoy perras Muy primero No por mucho tiempo pringao Vale ay 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 Corre corre ahí esta esta ya me ha costado menos No 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 Se me descontroló el coche Ahora que vas a volver a aparecer solo te pido que seas gentil Y pienso en lo que te gustaría que te hiciera a ti Mike Sé gentil Buah a mi me gusta que ven duro contra Nooo Gracias Nooo No 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 Oye Raptor Jack Fuera ¿Qué es esto? Uuuu Rampa con, 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 con molinito Esto me huele al final, eh, esto me huele al final Voy a quedar el último ¡Victoria! Voy a quedar el último ¡Y quedó segundo! ¡Pero no salió ese molino! ¡Victoria! Iba a quedar segundo, bro ¡Hombre, Esparta, no te muevas de ahí! ¡No te muevas de ahí! ¡Y ya llego, ya llego, ya llego! ¡Ve a dar tu espalda, Scott! ¡Gañé! ¡No le quedé al último! ¡Qué! ¡Qué segundo! ¡Qué segundo! ¡Y ese molino asesino! Yo con eso estoy contento Ese, ese molino fue el que me ha liado a mí antes Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!